Creo que es la única mina en Colombia o en el mundo que debemos ingresar con chaleco balístico, por la problemática que tenemos. Las dimensiones de lo que viene sucediendo en este momento en la mina son dramáticas. Cuando los mineros ilegales abren una conexión ilegal, los guardas de seguridad reciben artefactos explosivos. Hoy en día la actividad minera ilegal está extrayendo 200 kilogramos aproximadamente de oro mensualmente, lo que equivale a dos toneladas anuales de oro. Eso es más o menos, estamos hablando de un billón de pesos que se está perdiendo para la nación en términos de aporte de regalías, pero adicionalmente pueden estar afectándose fuentes hídricas subterráneas de una manera irremediable. Recordemos que el mercurio es un metal que no se diluye, es un metal que requiere de un tratamiento especial para poder ser efectivamente gestionado y manejado. Hay un riesgo geológico importante que hay que valorar, es importante que se haga una valoración de ello y por eso es necesario que concurran todas las instituciones y todas las autoridades. Gracias por ver el video.